Recuerde, ¿cómo quiere que el mundo recuerde a muchos? Dos palabras, una, dos que son una, un hombre, un hombre, un hombre es lo que soy, eso sí, hombre, hombre humano pues, hombre humano porque hay seres humanos que no, tienen forma humana pero no son, yo soy un humano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.